La gente de Guatemala, que también hoy hace presencia, le mandamos un saludito a todas las bandas de Guatemala. ¡Vámonos a ver! ¡Ese tema se llama! ¡Vámonos a hablar! ¡Vámonos a hablar todas las bandas de Guatemala! ¡Vámonos a hablar al cubio de la sangre solidaria! ¡Vámonos a hablar! ¡Vámonos a atrás, chicos! ¡Vámonos! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Vámonos a hablar! ¡Este es el estilo y el sabor! ¡Esta noche! ¡Venga el grupo Quimpeta! ¡Vámonos a ver el disón! ¡Oye! ¡Cansación sangre solidaria! ¡Esta noche ya no se acompaña! ¡Venga! ¡Vámonos a sangre solidaria! ¡Vámonos a un poquito live! ¡Vámonos a un poquito! ¡Que suene, que suene! ¡Samoso! ¡Vámonos a un saludo a todos los chiquetos! ¡Todos los chiquetos, chiquetos del favor! ¡Venga para el famoso Teca Santos! ¡Samos! ¡Vámonos a un saludo! ¡Venga el famoso Anthony! ¡Venido! 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 La famosa traviesa Juega la famosa plaquita Y todos los siguientes y las siguientes ¡Vamos! 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 Llegó la famosa venga, ellos no tienen que subamos, porque tenemos un nuevo estilo, organización y nuevo estilo VIP, el famoso Checo Tremete, Jackie Flores, el famoso Baby Flores, Viga, DJ Dono, Jack Vicentero, Mr. Patria, el famoso Rayo Lancer, Patina Maravilla, el famoso Pirata, Esmeralda, todas las randotas que faltan, ellos dicen Jesús, el famoso Chucky, venga, banditas VIP, todas las barques, vamos a acompañar, el famoso Gatito Rumba, y el famoso Jorge Vergara, vamos, toda la VIP, pura VIP, pura VIP, el famoso Raúl Vergara, vamos a acompañar, un saludo para Oscar, toma la mano desde las Carlitas, y toda la banda, desde Puebla, Chucky, 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 Ch Para vos, para los ocho comiles de Spiders Vamos a hablar, vamos Y que venga, el paposo todos los rockers Chaco se acompaña por donde te la venga Esta noche para el paposo Chaco, venga, chori, cerro, el paposo Un y dos, todos los que faltaron chulos del alto A la serie pirata, la gente de pirata, espia Y toda la banda, salva amigos Sabroso, esos dos Que baile, que baile, que baile, que baile Toda la gente de su niño si ve, ya te se acompaña Toda la gente de sabroso, bendito, chanchicuaca Ya te se acompaña Esta poza la tiquí, o te seme La voz que ya nos acompaña con el sabor del barrio Flaccovix Toluquita presente, está con nosotros Hoy para la gente bailadora y gozadora Si